Música 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 It's getting ill It's getting sick On the floor We never quit We never rest On the floor If I ain't wrong We probably die On the floor drove Morocco London To Ibiza Straight To LA New York Vegas To Africa Dance the night away Live your life And stay young On the floor Dance the night away Grab somebody Drink a little more y 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